Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. Estamos en el centro de rescate de primates Reinfeld. Llevamos 22 años trabajando por el rescate, rehabilitación y conservación de primates que sobre todo proceden de incautaciones, de abandono de particulares o de la explotación en la industria audiovisual, para cine, televisión, publicidad y demás. El centro empezó como una iniciativa personal del director en el año 95. Y bueno, pues llevamos manteniéndonos como podemos, pero gracias a ayudas particulares de la gente que nos apoya, que nos va conociendo, que se involucra con nuestra labor. Pero realmente ayudas a nivel estatal no hay. Dependiendo de la campaña que tengamos en el momento, pues puede colaborar. Y a través de apadrinamientos, que es una ayuda más importante para nosotros, porque es más constante, es de mes a mes o de forma anual. Y es de la forma que conseguimos mantenernos un poquito como estamos ahora. Actualmente tenemos 25 especies distintas y las instalaciones tienen que estar adaptadas en función de la especie y en muchos casos también en función de casos particulares dentro de esos grupos. Si son especies más terrestres, quizá no necesitan tantas plataformas ni tantas alturas. Si son especies arbóreas, pues necesitan muchísimo más enriquecimiento, mayores alturas y también las protecciones tienen que ser más altas, acorde todo a la necesidad de cada animal. Tenemos dos cuidadoras para los 135 animales, una veterinaria que trabaja de forma continua aquí y una persona de mantenimiento. Luego ya en el aspecto educativo tenemos una responsable de educación y monitores que colaboran en las visitas de los colegios. ¡Mira! ¡Mira lo que te he traído! ¡Ven! ¡Claro cielo! Sobre todo nos encargamos de dietas y limpieza. Llevamos todo el tema de enriquecimiento, tanto en dormitorios como lo que acabamos de hacer ahora con los heladitos. El día a día en el centro la verdad que es complejo. Las rutinas, organizar voluntarios, organizar alumnos de prácticas. Dependemos mucho del clima porque va siempre a contrarreloj. Ahora llueve, a las 12 dan lluvia, entonces vale, hay que limpiar antes para poder luego permitirles. Tampoco los vasajaran cerrados fuera con lluvia o con mucho calor. Es un anjetreo, es un jaleo. La verdad que es mucho trabajo físico y psicológico también. Llegas a casa a la vuelta, muy agotador. El motor son los voluntarios, porque sin ellos todo iría más lento. Te dan el margen, todo lo que tiene que salir hoy va a salir y encima podemos avanzar un poquito más. Contamos con muchos voluntarios, alumnos también de prácticas que vienen de universidades para adentrarse un poco en el mundo de la primatología. Y es de la forma en la que podemos trabajar día a día, si no sería imposible con los poquitos que somos. La limpieza es esencial. Tener en cuenta que en libertad se están moviendo constantemente y no viven en espacios sucios, pero los dormitorios hay que limpiarlos absolutamente todos los días. Sobre todo en verano, con mucha más intensidad, porque el tema de las bacterias, del calor, de esa forma también evitamos enfermedades y transmisión de enfermedades. Son animales además que debido a todo el estrés que han pasado en sus vidas anteriores, los sistemas inmunológicos los tienen totalmente deprimidos. Entonces, aunque sea una tontería, la limpieza es esencial. Estos animales vienen de, bueno, algunos de orígenes desconocidos, vienen directamente de la selva, otros vienen de particulares. Esto no nos garantiza que tengan una salud, ¿vale? Es una salud, digamos, estable. Por ejemplo, pues pueden traer desde salmonella, yersinia, sigela, e.coli, todo esto lo pueden traer y además son transmisibles al hombre, o virus como la hepatitis B o como el herpes virus B, que también son virus mortales para los humanos. Aparte de este tipo de enfermedades, que son las peligrosas para el hombre, traen otras individuales, que son pues desde la carencia de la nutrición adecuada mientras son cachorros, ¿no? En una casa y lo alimentan, a lo mejor, con leche de vaca o quesitos, y vienen pues con raquitismo, vienen con deficiencias de vitaminas, poca musculatura, deformidades. Y ya la otra parte es los problemas psicológicos, digamos, que es lo que más cuesta después revertir para conseguir que se desarrollen como de la forma más natural posible. Esa es la parte más difícil, conseguir que se adapten a un grupo de su propia especie, o sea, que terminen entendiéndose con otros congéneres. Los trastornos que puede atraer físicos, si tienen solución, los tratamos, y bueno, a lo mejor en cuestión de meses o de un año, los solucionamos. Malformaciones o cegueras o problemas así crónicos, es imposible, ¿no? Ya luego entrando en la rehabilitación psicológica, es un tema mucho más complejo, porque dependiendo del caso, si son animales ya que son muy mayores, esas taras las van a carrear para el resto de sus vidas. Entonces, lo que decimos, nunca vamos a conseguir recuperarlas 100%. Es un cercopite como mono africano y la recogimos cuando tenía casi 30 años. Fue una incautación a un particular que la tenía en una jaula de unas medidas muy reducidas, llevaba ahí casi 30 años y vino totalmente desquiciada. Es un animal ya geriátrico, se autolesionaba, vino con muchos problemas también renales que tuvimos que tratar y estuvo casi a punto de morir, por eso su nombre. Sandy viene de reclamo fotográfico también de las playas españolas en los 80. Sabemos que la recogieron con unos 3, 4 años ya de edad, que ya no valía para esa actividad, y terminó pasando por varios zoológicos de España. La verdad que es una chimpancé, es de las más inteligentes que tenemos en el centro, es tremenda, le encanta taparse con sus mantas, sobre todo en invierno, le damos bastantes mantas, y bueno, está bastante integrada. A Manuela la rescatamos con tan solo 15 días, era un bebé, la tuvimos que incluso criar el primer año a mano, y es la más sana de todos los chimpancés que tenemos en el centro. Se le nota muchísimo, tanto en el tamaño que tiene, que es el tamaño adecuado para una hembra de chimpancé, de 15 añitos que tiene, y tanto en el pelaje, en absolutamente todo. Esta es la más sana, tanto psicológicamente como físicamente. Y bueno, la iban a utilizar para el mundo del espectáculo, lo que pasa es que llegamos a tiempo, y en este caso tiene una historia bastante, con final feliz. Pues Maxi le rescatamos con unos 37 años, llevaba trabajando en un circo, ahora actualmente tiene 45, y es el chimpancé más mayor que tenemos en el centro. Está muy mal formado el pobre, pues porque tiene la caja torácica hacia afuera, las piernitas totalmente curvadas, deformadas, se puede ver también el raquitismo que tiene muy acusado. Realmente tendría que tener el tamaño, el doble o el triple del que tiene actualmente. Después de haberle recogido, tenía como crisis en las que se le movía sola la mano, y se le descontrolaba, entonces era tremendo, porque se tiraba incluso a veces 20 minutos llorando desconsolado, sin poder controlarse la mano, entonces lo que tendía a hacer era mordérsela para frenar la mano. Por eso sí, os fijáis, tiene un callo enorme en la muñeca, que bueno, pues ya una vez diagnosticamos la enfermedad, conseguimos dar con la enfermedad que tenía y ponerle una medicación adecuada. Entonces está con antiepilépticos a diario y ya ese tipo de crisis no la sufre. La similitud que tienen con los niños cuando están enfermos, se vuelven como más ñoños, se ponen con tonterías, se enfadan, se cogen perretas, sobre todo cuando están malitos, te piden mucho capricho, y es la única forma, es el dedicarle prácticamente cuando hay uno enfermo, las 24 horas del día para que pueda ir recuperándose, que coma bien, que esté sano, esté fuerte, para superar la enfermedad. Con grandes simios sí que tengo mucho vínculo emocional y luego con el resto también. Te diría que sí, que todos nos reconocemos entre todos al fin de cuentas. Es que te emocionan muchísimo, te emocionan mucho, empatizan mucho contigo, crecen un poquito cada día contigo, los ves que se sueltan más, que confían más en ti, igual eso, tienen conflicto entre ellos y vienen a ti a pedirte apoyo, cosa que no está bien porque no deja de ser una conducta que no es normal en ellos, tendrían que ir a pedirse apoyo entre ellos, pero sí que te demuestran que te tienen una estima, que te valoran de determinada manera, que cuentan contigo como apoyo. Cuando comenzamos teníamos la filosofía de no darnos a conocer por seguridad hacia los animales, porque es un gran reclamo para el tráfico ilegal, y sobre todo por la idea de que se rehabilitaran en un espacio con tranquilidad y con paz. Pero bueno, con el paso del tiempo fuimos viendo que, por un lado, si la gente no nos conocía no íbamos a recibir nunca ayudas, y por otro, que la labor de educación y concienciación es esencial. Sin salir de este centro, los niños son capaces de hacer un viaje muy divertido y sentirse un poco exploradores, y conocer las diferentes características de cada una de estas especies, que luego se van a asociar a diferentes funciones a la naturaleza y eso lo pueden extrapolar a todos los animales. Esta visita conlleva explicar las historias de estos animales, a veces más en profundidad, dependiendo de la temática. Pero bueno, siempre que conozcan a estos animales, que conozcan por qué están aquí, por qué no pueden ser reintroducidos además al sitio del que provienen, y además que ellos sean capaces de poder interactuar con estos animales desde el respeto. Ellos vienen todos diciendo que se quieren llevar un mono a casa, y salen de aquí diciendo que nunca la vida va a tener un mono de mascota. Ellos vienen con muchas ganas de ver a los animales más grandes y más espectaculares, y al final el que más les enamora es Brutus, o los Lemures, o ese con el que por lo que sea, por su historia, han conectado un poco con él, y al final eso es lo que más se lleva. Desde luego a nivel educativo muchísimas cosas, porque al final es poder estar viendo muchas cosas que ellos trabajan en el aula de manera teórica, poder ponerlas en práctica aquí de una manera diferente. Con los de secundaria es increíble cuando les ponemos algunos vídeos de los anuncios que rodaban nuestros animales, es increíble cómo les cambia la cara, es increíble la actitud que tienen cuando llegan y la que tienen cuando se van, el cambio que dan, o sea, conectan muchísimo con el mensaje que les estamos dando. A la gente que nos esté viendo, que por favor se informen, que se informen, que le echen un vistazo a la página, y no solo a la nuestra, en general, toda la problemática que hay con animales salvajes me parece que es digna de atención y urgente, aparte, o sea, ya atención urgente. Cada vez hay más concienciación, la gente se implica más en todo el aspecto de conservación y de protección animal, y bueno, esperamos tener muchísimo más recorrido, sobre todo por ellos, son animales que todavía les quedan muchísimos años de vida. Hacia lo salvaje, hacia lo salvaje, hacia lo salvaje. Hacia lo salvaje.